Vuelves en cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red. Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón aún se oyen gritos de amor. Y en la luna gritan a solas tu voz y mi voz pidiendo perdón. Cosa que nunca pudimos hacer peor.